Música Desde el próximo sábado 28 de noviembre y por una semana estaremos celebrando los días del Ajiaco Santafereño con distintas actividades tanto virtuales como presenciales que hemos desarrollado en compañía de empresarios, gremios, plazas de mercado precisamente para resaltar el valor de este plato típico de nuestra ciudad vamos a tener distintos espacios, tenemos hasta pasado mañana la inscripción de restaurantes y hoteles que quieran ofrecer este plato la próxima semana vamos a tener el concurso al mejor restaurante de Ajiaco Santafereño, mejor restaurante por localidad y mejor restaurante de plaza de mercado igualmente invitamos a nuestros oyentes a concursar subiendo sus videos tanto preparando y consumiendo Ajiaco pueden grabar un video corto, subirlo a su Instagram Música